Una persona murió en el corregimiento de la Loma Jurisdicción del municipio del Paso Cesar luego de sufrir un accidente de tránsito. Esta persona fue impactada por un tractocamión. Un adolescente de 17 años murió a la mañana de hoy luego de que las llantas de un tractocamión le pasaran encima de su humanidad cuando supuestamente pretendía atracar al conductor del vehículo de carga pesada. El fatídico incidente ocurrió en la vía que une a la Loma de Calenturas Jurisdicción del Paso con la Jagua de Ibirico. La víctima identificada como Aldair Javier Silva Ospino llegó sin vida al centro asistencial donde fue trasladado. Según la información suministrada por una fuente policial el joven intentó treparse de la mula en movimiento en compañía de otros jóvenes de su misma edad pero perdió el equilibrio, cayó y fue embestido por el automotor. El conductor del tractocamión de color blanco de placas BZI-411 que llevaba en su interior tubos de PVC una vez se percató de lo sucedido con el presunto asaltante se entregó de manera voluntaria a la subestación de policía de la citada región quedando a disposición de las autoridades competentes. Los habitantes una vez se enteraron de lo sucedido se conglomeraron en el lugar donde estaba rindiendo testimonio el transportador que al parecer de manera fortuita ocasionó la muerte a Silva Ospino. CNC Noticias Bello Dupar dialogó con Eudi Silva, hermano del fallecido y dijo que desconoce las verdaderas causas del siniestro. Asimismo manifestó que los jóvenes que acompañaban a su fraterno estuvieron durante varias horas dando declaración ante la fiscalía para aclarar lo acontecido. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Los restos mortales fueron conducidos a la morga de Chiriguaná donde realizaron las labores forenses. Aldair Silva residía con su progenitora y otros seres queridos en el barrio El Acueducto de la Loma de Calenturas y había abandonado sus estudios académicos desde que cursaba la primaria. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios hángalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.